Hay aquí tres cosas que dan la sensación de que son sueldos del Cuyán, contrataciones con sueldos del Cuyán. A don Carlos Jesús López Nero, por trabajo dentro del proyecto Familia Saludable, durante los meses de enero de abril y en milero. A Sara García Torre, por trabajo de estudio del control del agua del grifo, que ya hablaba don Francisco, y vigilancia del agua del baño 4500. ¿Esto es mensuales, anuales, o como algo? Y don Adán García Martín, por estudio de las condiciones higiénico-sanitarias, en el establecimiento de la restauración colectiva patrón y milenio, donde están los técnicos de este equipamiento de sanidad. ¿Qué vamos a hacer los técnicos de los equipamientos? Hay que contratar a la gente de sueldos para que lo hagan. Y encima, esto aparece prácticamente en toda provincia y parece en todo el proyecto. Y también vuelvo a hacer la decisión de los clubes o la feria que se han ido a los 3.700 euros. Hay una cosa que me llamó la atención, la tengo aquí. Hay más cosas, pero no quiero seguir ampliando. Por esto, si quiero darme, ¿sabes? Bueno, yo le voy a preguntar a don Señor, su secretario, que el trabajo hizo su secretario en el cementerio, que dice que abono de horas extraordinarias, desde el 23 de diciembre al 22 de diciembre, para ordenación de documentación del archivo del cementerio municipal, impuesta al día de los datos durante el mismo, así como los ficheros que se ubican en dicho archivo. Se le pagan a esta chica 80 horas, se le pagan 1.440 euros por esas horas extraordinarias. Don Gonzalo, esa chica no ha pisado el cementerio a hacer nada de nada en los archivos y los ficheros. Nada de nada. ¿Qué se le está pagando de estas 40 o 80 horas extraordinarias? Pues, posiblemente hizo otro servicio, yo no digo que no, pero lo que sí no hizo fue pisar el cementerio para ordenar archivos y demás. Porque ya me preocupé yo de ir al cementerio y ver que la letra que figura en los libros, en absoluto, es sino de una persona, después que falta por la jubilación que estaba encargada antes. Y esa persona está siendo, pues, el administrador, está siendo un enterrador, está siendo un jardinero. Y claro, después de también disponerle 24 horas, resulta que se le paga solo por la jubilación. Y las horas extraordinarias que hace este señor, aunque se levanta a las 12, a las 1, a las 2 de la noche, coge su coche propio y viene a resolver los problemas de cementerio, pues ahora, parece ser que la secretaria de la casa va a solucionar la extraordinaria, la suya, si la regresamos a entender. Y, por lo que tengo entendido, por lo que tengo entendido, el Comité de Empresa, le comunica a este señor, el club de toxicidad y el club de periculosidad, están sacando restos de ese cementerio. Estaba aprobado, pero no se lo ha pagado. Y esto estaba aprobado desde junio pasado. Desde junio pasado, y no se lo ha pagado. Y lo produce, cuando estos chicos se están exponiendo a perder incluso su salud por este tema, porque ya se le dio a una empresa y esa empresa fue un obrero malo. Pero ese obrero, no sé qué es lo que está haciendo, la misma labor que hacía el otro obrero, que faltó, y que usted lo hubiera contratado a través del ayuntamiento, y ahora hay que pagar al obrero, hay que pagarle la seguridad social a la empresa, y la empresa tendrá su balance con ese obrero. Cuando habiéndolo contratado directamente, hubiera que solucionar un problema cementerio como lo había hecho. ¿Y cuál lo había hecho yo? Pero aquí se trata, pues no sé, de que hay personas, porque acá tiene lo mejor, que hay personas que están también, como le dije ya en una ocasión. Y a las personas hay que reconocerle su trabajo. A lo mejor me gusta de usted, como piensa, como no piensa, pero el trabajo es sagrado. Y el trabajo hay que pagárselo a quien lo hace. Y pagarle por lo que hace. Gracias. La forma de proceder del señor alcalde, por el viaje a Madrid, que algunos aéreos, también, bueno, a las clases clínicas, y en vivo. Que tenemos otra vez a billetes aéreos, billetes aéreos del señor concejal, billetes aéreos del concejal, y un otro, aquí son 491 euros, 500 euros, por ir a Madrid. Resulta que el alcalde, estuvo seis días, fue a Madrid, durmió, comió, transporte judío con 300 euros. Y cuando yo le llamo la atención, pues se me pone su director, hay cosas más baratas. por creación, imagen, papel, liga, proyecto, flyer, estoy hablando, si el título no se va a tomar en otro idioma, lo siento, porque no lo loco, proyecto, ADE, que impulsa, 4.000 euros. Y jornada de grabación, edición, video, jornada de admiro, dice edición, video. Área, desarrollo local, 1.341 euros. Y ya se hace un pacto, que empiezan los cuatro folletos, cuatro cosas, cuatro historias, enseguida gastamos un millón de mesetas, pero lo más fácil del mundo. Cuando fuimos realizando por este ayuntamiento durante el mes de octubre, 1909, esto ya es la primera, esto debe ser un barco o algo de eso, o sea, que se manda gente allí, 2.000 euros. Después estamos restaurante de ADE, 429, después está, por almuerzo de pedida de las delegaciones, invitada a fiesta, también en restaurante de ADE, y por almuerzo ofrecido de la delegación de los bispados, también en restaurante de ADE. Aquí comida, en el pleno pasado, comenté el estado lamentable, y es una pena que no esté oído, muy gracias tanto aquí, que se encontraba, rayalando la mano, después del dinero y del esfuerzo que se hizo por costa, de la situación que se encontraba, y él me dijo, lo que ustedes escucharon, no, que se encontraba y está ahí. Bueno, hemos tenido que aguantar que la prensa se haga eco de esto y sacar varias fotos, para que el público vea cómo en el estado lamentable está la playa, la playa no tiene servicio, hay dos kilómetros allí cerrados, aquellos, pues, lo van a utilizar como un cliente para meterse, y eso va a ser una morida de loco. Allí los servicios están encerrados, no se están utilizando, y ahora estamos peor porque cuando estaban los callados, por parte, la parte que le toque a este ayuntamiento, yo solicito, por favor, que todos tomen las medidas urgentes que tengan que tomar para que esta solución, esto del tema, tome una solución drática. Una misma noticia, yo le conozco, porque don Alfredo y don Andrés comentaban respecto a la solicitud de impugnación, de la solicitud de desarrollo, desconocida el tema, tanto de la solución. con el señor alcalde, y en todas, lo que se tuvo que decir es que, todavía en día de hoy, por lo que se me refiere al solicitud, sería parte de la solicitud, que todavía no pertenece a la solicitud, porque no está formalizada, pues, la actividad y la solicitud de forma definitiva se está negociando los últimos consejos y hasta no el que entre la negociadora. De hecho, parte de esa condición no la tenemos todavía. No la tenemos. Cuando tengamos la propiedad, ahí te viene. Si necesitas negociación, si no quieres los papeles. La verdad es que yo te digo, mira, sin tener los datos no quiere decir que se puede hacer la asignación pero en una de esas organizaciones no se presentó bien de hecho aquí se planteó cuando se trajo el asunto de la sociedad de desarrollo se les ofreció a ustedes tres días después tener una pregunta con el asesor con el técnico que hizo con la documentación sobre la mesa tres días después y se dijo que no que no se pretendía tener esa reunión no, eso no es que en tres días no teníamos tiempo que la propusiera eso es difícil y en todo caso se entendía la documentación porque no la va a volver porque en todo caso se entendió que se debería pedir la documentación a la sociedad de desarrollo o en todo caso a la sociedad de desarrollo presidente de la sociedad de desarrollo que es el alcalde de la sociedad viviente al presidente de la sociedad viviente y el señor alcalde por favor por favor el señor alcalde que es el alcalde que es el alcalde que es el alcalde que es el alcalde usted va a comprar una casa en la compraventa antes de comprar usted en directo la documentación que usted necesita para hacer la compraventa por lo tanto usted está obligado a tener toda la documentación que hoy día dice usted que no tiene muchas gracias el digital sur la mejor opción en información